De todos los hondureños ya es conocido el beneficio de las vacunas anti-COVID y que se hace más urgente en este tiempo en donde la población infantil y juvenil comienza a incorporarse de manera presencial a los centros educativos. Sin embargo, la poca afluencia de personas en busca del antídoto es notoria, razón por la que Zulema González, enfermera del punto de inoculación ubicado en el Mall Multiplaza, hace esta invitación. Bueno, la afluencia de las personas sí hemos tenido en esta semana bastante afluencia en comparación a la semana pasada. La semana pasada al día vacunábamos 10 niños y en esta semana hemos observado que hemos llegado a vacunar a 110 niños, pero cabe mencionar que su mayoría son de segunda dosis. Entonces, primera dosis, casi no estamos recibiendo niños, ¿verdad? Yo los incentivo a los padres de familia que vacunen a sus niños, ¿verdad? Ahora, ahorita las vacunas están, las tenemos. En los centros de salud más cercanos a su barrio o colonia, también se está realizando la jornada de vacunación contra este virus. Para el caso, el centro ubicado en la colonia San Miguel está implementando otras alternativas como visitar escuelas, así lo confirma el doctor Javier Almendares. Pues fíjese que le cuento que ya empezamos la segunda dosis de los niños, ¿verdad? Para menores de 12 años, por lo cual estamos vacunando más promedio entre 500 y 700 niños al día, ya que también estamos asistiendo a lo que son las escuelas de nuestra zona, ya hemos visitado más de 20 escuelas y seguimos diario visitando dos escuelas de todas nuestras colonias. Asimismo, el centro de salud de la colonia Nueva Suyapa, liderado por el doctor Ronnie Ramos, está dispuesto a recibir todos aquellos que quieran obtener el inoculante. Se está vacunando a toda la población pediátrica de 5 a 11 años, al igual que a la población en su primera y segunda dosis. A la población mayor de 12 años hasta los 18 años en sus tres dosis, primera, segunda y refuerzo. Y a los adultos, primera, segunda y refuerzo de Pfizer. Si usted aún no recibe este beneficio, aproveche el fin de semana para asistir a un puesto de vacunación, ya que según lo han informado las autoridades sanitarias, existen suficientes antídotos para que los hondureños se puedan proteger contra el COVID-19. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes les informó Suyapa Banegas.